Otra opción para crear una superficie es la de vínculos, de hecho es la más utilizada. Si selecciono la opción de vínculos, tengo todas las líneas de los distintos elementos que forman el subensamblaje. Aquí hay dos fundamentales, una que siempre se suele llamar superior o top, que es los puntos superiores de los distintos subensamblajes y datum o formation, que es la parte inferior de esos subensamblajes. Por lo tanto, si quiero una superficie que sea la superficie de acabado de la obra lineal, cogeré top y si quiero la superficie de excavación, cogeré formation. En este caso, vamos a coger formation y voy a llamar a esta superficie datum. Le voy a poner el estilo curvas de fondo cada metro y dos metros. Aquí sí que tengo la opción de corrección de alero y es importante que la utilicemos. Como estoy utilizando datum, que es la parte inferior del subensamblaje, me interesan vínculos inferiores. Si, por ejemplo, cogiera top, me interesaría vínculos superiores. Y si cojo cualquiera de los otros vínculos, tened en cuenta que el vínculo es un polígono. Por lo tanto, si quiero la parte superior, por ejemplo, del pavimento, cogería vínculos superiores y si quiero la parte inferior del pavimento, cogería vínculos inferiores. Puedo activar y desactivar las superficies y, obviamente, si creo una superficie, automáticamente tengo que ir para crear un contorno. En este caso, podemos ver cómo hemos añadido la superficie inferior. Si vamos al visor de objetos, podremos ver cómo está generada la superficie. Para verla más fácilmente, vamos a añadir en la vista de modelo los triángulos y vamos a asegurarnos de que están a la cota de la superficie. Y veremos, repito, desde el visor de objetos, cómo la superficie generada corresponde a la parte inferior de la obra lineal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!